¡Hey! ¿Qué onda abajo? ¿Cómo están? Oigan, estoy haciendo este video porque les quiero recomendar un canal de un buen amigo este, por cierto, aquí les voy a dejar la descripción abajo aquí les voy a dejar un poquito del, del video y del canal para que lo vean, si les gusta, suscríbanse al canal son como conversaciones con su hijo lo, lo que son las cosas, ¿no? que ahora los papás tienen que hablar de inglés porque los hijos nacidos aquí casi no, no hablan no hablan español si les gusta, pues vayan y suscríbanse, apoyen a mi camarada y si es que aquí les voy a dejar la descripción del canal no hablan de inglés no hablan de inglés no hablan de inglés no hablan de inglés You said the other word that I know which word that is. Do they cancel you if you say bad words? Because I didn't say it. I said shoot. Sometimes. Shoot. That's my, that's my, how do I say it? My effect. Watch, watch. Fast forward and you're going to see. Shoot. See? I said shoot. Uh.